Hola muy buenas a todos, yo hoy estoy en el canal de Master Tutoriales y esto es una promoción y yo os agradecería que os pasaseis por mi canal y desde España os mando un saludo muy grande a Master Tutoriales y a suscriptores acordaros de dar like a este video Master Tutoriales Presenta Hosting Dominios y Páginas Web Patrocinado por OK Hosting Hola bienvenidos a un nuevo tutorial de Master Tutoriales y en este nuevo tutorial vamos a aprender a como sacar información de una computadora descompuesta para esto necesitaremos un convertidor que ya posteriormente se los enseñare y pues bueno este es el convertidor que vamos a necesitar en realidad no es la gran cosa cuesta alrededor de 10 dólares con todo y envío a México entonces solamente trae la fuente de energía que vamos a utilizar trae lo que sería el convertidor en esta parte está la parte de SATA y en esta está la parte de ID o ID como le quieran llamar y en la parte de atrás está la conexión que sería el USB esta es para la energía en SATA y esta es para la de ID y trae un cable este también va para SATA bueno pues esto es lo que trae el programa el paquete en realidad es muy sencillo de utilizar vamos a poner esto acá aquí tenemos una computadora una laptop que pues ya no sirve ya no prende pero lo que quiere el cliente es sacar toda la información de esta computadora para eso necesitamos detectar donde se encuentra lo que sería el disco duro y el disco duro lo podemos detectar en esta parte de aquí se quitan unos tornillos que están en la parte de aquí no todas las computadoras son lo mismo entonces a veces están adentro de la computadora entonces hay que destaparla toda a veces como en este caso está al lado entonces todo eso hay que checar en este caso nada más saco el disco duro podemos retirar la laptop y con el aquí está el disco duro ese disco duro es SATA por las conexiones que trae en la parte de acá y bueno vamos a utilizar y vamos a conectar nuestro nuestro adaptador para poder sacar la información que necesitamos del disco duro y la conexión quedó de la siguiente manera en la parte de allá tenemos la energía que es la que nos proporciona este aparato para que pueda leer la computadora nuestros archivos y se conecta a lo que sería la parte de aquí del cable del disco duro y tenemos en la parte de aquí el cable rojo que conecta al adaptador y el adaptador va a lo que sería la computadora y en este caso ya lo tenemos aquí y entonces voy a explicar más o menos cómo sacar la información pero como ven es así de fácil la instalación del cableado del convertidor de SATAID ya en la computadora ya en la computadora lo que tenemos que hacer o lo que podemos hacer perdón con el disco duro es nunca lo abran de la ventanita que aparece emergente siempre abranlo desde el equipo váyanse inicio y equipo bien en este caso me puso como disco local G en otras ocasiones también aparece en C y va a haber un conflicto entonces es recomendable antes de conectarlo cambiar el nombre o poner el nombre del disco duro de ustedes poner el modelo para que no haya ningún problema bien en este caso aquí está el disco local vamos a abrir y aquí están todos los documentos que este el disco duro trae entonces lo que tenemos que hacer es copiarlos y dar clic derecho y enviar a o copiar y pegar simplemente lo copiamos y los pegamos en el escritorio o en una carpeta donde podamos sacar toda esta información y así de fácil es como nosotros podemos recuperar información de una computadora que ya no sirve o que está descompuesta espero les haya servido este pequeño tutorial y no olviden suscribirse y comentar un saludo a todos y nos vemos hasta luego